¡Suscríbete al canal! Este curso ha sido realizado por Chile BIF para enseñar a los técnicos chilenos a despostar las canales al estilo de Estados Unidos, para poder exportar los cortes que se consumen en ese país. En esta clase 1, Introducción, estudiaremos la clasificación y los precortes, o cortes mayores, que se realizan a las canales para su posterior desposte. En la clase 2, llamada cuartos delanteros, conoceremos los diferentes cortes que se realizan en esta parte de la canal. En la clase 3 de este curso, titulada cuartos traseros, observaremos cómo se desposta esta parte posterior del animal. Entonces, entremos en materia. Primero, comenzaremos cortando y separando la entraña gruesa en la canal, antes de realizar los cortes mayores. De esta manera. Después, seguimos con la selección de las canales, realizando un corte entre la dúo décima y décimo tercera costilla. Como vemos. Veámoslo nuevamente. Luego de este corte, se esperan 20 minutos para ver el nivel de marmoleo, o marmeling de la canal, en el corte realizado a ojo de lomo. Así, clasificamos la calidad de la carne, según criterios estadounidenses. Mayor información sobre este tema, lo encontrarás en este manual del comprador de Estados Unidos de Norteamérica. Una vez clasificado, se marcan los cortes mayores para los futuros despostes. Observemos este proceso. Así queda la canal. En esta gráfica, se resumen los cortes mayores. Posteriormente, se separan los cuartos delanteros y traseros. De esta manera. Veámoslo una vez más. Por esta línea, los cuartos son conducidos a la sala de faena. En esta sala se despostan los cortes mayores y menores, tanto de cuartos delanteros como traseros. Los despostes de los cuartos, los estudiaremos en las siguientes clases. Ahora recordemos lo más importante. En esta clase, estudiamos los diferentes pasos para clasificar la carne que se exporta a Estados Unidos de Norteamérica. Vimos la importancia del marmoleo, o marmeling, en la selección de las canales. Mayor información sobre este tema la encontrarás en el manual del comprador de Estados Unidos. Conocimos cómo se marca la canal para los requerimientos de exportación a este país del norte. Y por último, observamos cómo quedan los cuartos separados. En las próximas clases, estudiaremos los despostes de cuartos delanteros y traseros para exportar a Estados Unidos. Ahora, conversemos con el instructor las dudas que tengamos y practiquemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!